Ok, primero, no soy ningún rapero Mi estilo es diferente, pero te soy sincero Mi música bailable, yo soy reggaetonero Pero con el rap, expreso lo que quiero Quizá tú te preguntes qué fue lo que pasó Ya te volviste loco, un bicho te pico Pero me he dado cuenta, a pesar de muchas cosas La idea es vivir en esta vida peligrosa Siglo XXI, el mundo ha cambiado, delincuencia desbordada Lo que se vive a diario, mucha intolerancia Ideologías políticas, causan destrucciones como consecuencia crítica 50 asesinatos en un fin de semana Una incertidumbre, lo que será mañana Hay que estar activos, 24-7 Si no te pones pila, la vida te arremete Ahora todo gira en torno a la violencia Niños van perdiendo toda la inocencia No olviden que los padres son ejemplos de sus hijos Educación, amor, es la base, eso es fijo No me imagino cuándo esto acabará Pero si trabajamos, esto cambiará Ya yo estoy cansado de vivir en la pobreza Porque así en el país, ya existe la riqueza Todo esta cara a la solución es un disparo Ya no te lo crees En un segundo te asaltaron, cuánto te quitaron No vale más que tu vida, busca la salida De esta sociedad perdida Hoy en día te matan, por solo decir hola Ya no me quiero guardar El teléfono en las bolas Necesitamos un cambio, para variar en la rutina No sean indiferentes de la sociedad vecina Es que quiero un cambio Hasta cuando, de pensando Es que yo sé Quiero un cambio Hasta cuando, de pensando Últimamente, nuestras acciones nos han convertido En seres andantes vacíos Por el ideal de querer ser menos que los demás Sin importar lo que cueste Los valores han perdido Y lo peor es que nadie hace nada Por intentar rescatarlos Esto es realidad Aclaro, no tengo intención de criticar No me malentiendan Yo no vine a jugar Porque no soy nadie Para señalarte con el dedo Solo soy un afectado Que quiere ser sincero Solo he venido A crear conciencia Que vean la diferencia Entre lo real y la inocencia Despertarás del sueño Que se vuelve pesadilla Quizás yo soy la rilla En decirte eso Pero si no te pasa No pensarás en esto La pura realidad La indiferencia que vivimos Nadie ayuda a nadie Es peor, lo destruimos Y fingimos Como si nada ha pasado Puro conformismo La conciencia ha sembrado Despierta Venezuela Que te están matando Yo no sé hasta cuando Tú soportarás Pero si no te toca Tú no actuarás No sienten el dolor Que sufren en silencio Como una madre llora Cuando su hijo está preso La bendición la pido Cuando salgo de la casa No sabes si regreso En una de esas pasas El cambio está en tus manos Siempre la razón No con la violencia Con el corazón No esperes a que otros Empiecen a cambiar Actúa por ti mismo Y te seguirán Es que Quiero un cambio Hasta cuando Ve pensando Es que Yo sé Quiero un cambio Hasta cuando Ve pensando Y te seguirán Gracias por ver el video.